San Jerónimo de Tunán Luna, tierra donde nací Luna de hombres valientes De corazón noble A ti vengo a cantarte San Jerónimo de Tunán Tierra donde nací Luna de hombres valientes De corazón noble A ti vengo a cantarte Con que cangrina tus barrios Donando este mayo La esperanza y San Cristóbal Cuando es el mar alegre También Pumacuma Tambo, Andia y Santa Rosa Para los amigos de la empresa de transportes al azar Goza, goza, goza al azar El 16 de agosto Te visteis de cala Fiesta del patrón San Roque Con sus chonquinadas Y graciosos abelinos El 16 de agosto Te visteis de cala Fiesta del patrón San Roque Con sus chonquinadas Y graciosos abelinos Como añorón de lejos Tan su chonquinadas Y graciosos abelinos Y graciosos abelinos La rica chicha de hora Grandes corridas de flora Linda secretada Alegría incompatible Tierra de Catalina Tierra de Catalina, Huanca Peligra y Almora Plata Son tus paisajes hermosos Adornando de maizales Tierra de Catalina, Huanca Peligra y Almora Plata Son tus paisajes hermosos Adornando de maizales Y como goza Doctor William Vaquerizo Música 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 Gracias por ver el video